¡Listo! Llegamos a las instalaciones de América Televisión Ya, pero ¿cómo vamos a hacer para entrar si no somos nadie? Ah, no había pensado en eso Mira, mira, ni se te ocurra meterte por ahí Porque me meten balas, me meten precios, ¿estás América? Ah, tranquilo, tranquilo Sígueme, sígueme, te doy esa actitud ¿Qué vas a hacer? Sí, hermana Hola, Cowsita, ¿cómo estás? Soy Erick, gáreme la puerta ¿Cuál Erick? ¿El era o Jürgensen? ¿El era? Y yo Jürgensen Ya, ¿me no reconociste? ¡No, no reconozco! Ahorita me voy a acordar dónde queda el estudio de la chola Apúrate porque no... ¡Mario Carl, Mario Carl! Hola, Mario Con todo respeto ¿Cómo estás? ¿Sabe dónde está el estudio de la chola? ¿Perdón? El estudio de la chola, de la chola Chabuca Ah, sí Eh... Por allá Mario, una fotito, güey, Mario Está en ese TikTok, tú deberías hacer una canción con él Sí, dímelo ¿Qué pasó? ¡No! ¡Una cosa de loco! ¡Una cosa de loco! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué te pasa, hijito? ¿Cuáles son las confianzas? ¡Abre alianza! ¡Ay, perdón, se me capó! ¿Sabe dónde está el estudio de la chola Chabuca? Dios mío, la brújula Espérame ¿Qué te pasa? Déjame agarrarte No, no agarres ¿Por qué? Te conviertes, hijo Espérame Espera 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 Ya me acordé ¡Uy! ¡La reina! ¡Ahí se fue yo, la reina! ¡La reina, la reina! ¡La reina, la reina! ¡Luciana, Luciana! ¡Luciana! ¡Una fotito! ¡Luciana, Luciana, es una marciana! Dime, bambé ¿Dónde está el estudio de la chola? ¡Para allá! ¡Me dejo entender! ¿Cómo se puede ser mi hermano? Igualito, ¿no? Jimmy, se parece Los guerreros ¡Como! 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 Raúl ¿Por qué no le dijiste nada? Pero me rozá, Ángela ¿Quién te rozá? ¡Rosángela! ¿Te rozó Rosángela? Vamos, pa' mi papá ¡Patí! Mi amor Mi amor, ¿qué haces acá? Mi vida, tenía que estar acá contigo Pensé que es un momento importante o no Ay, qué lindo Me alegra que estés aquí conmigo Mi amorcita Quédate aquí nomás porque tengo una sorpresa Ahorita ya nos llamas, ¿ya? ¿Qué vas a sacar? Vaya, vaya, vaya ¿Ya ves, oye? ¡Patí te ama! Tranquilo Tranquilo nomás Así que viniste, mi estimado Mira, mejor resígnate Porque tú ya la perdiste ¿Por qué me dijo eso? No le hagas caso, no le hagas caso ¿Y sabe algo que yo no sé de repente? No le hagas caso Vamos, vamos, chicos Vamos, el ritmo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, con todo respeto Chao Pastor, cuenta Tres, dos, uno Vamos a la mano Chao 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 Y estoy feliz Mamita, venga Mario, es tuyo Gracias Gracias y les tengo una gran sorpresa Porque he preparado una canción Con un amigo mío Ya vuelvo Ya vuelvo Cuando voy a Perú Ya tengo mi menú Es pati Pa' mí Pa' ti Está todo Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Cuando voy a Perú Ya tengo mi menú Es pati Pa' mí Pa' ti Está todo Pa' ti 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 No, no Pa' ti Pa' ti No, no Pa' ti No, no, no Pa' ti No, no Pa' ti ¿Qué pasa? Chola, ¿qué tal? Disculpa que me meta así de esta manera Pero parece que Que acá la pa' ti Que mi flaca Me está engañando Señoras, señores Cambiamos claqueta al mecánico No le crecen los cachos Por falsa de calcio ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Me estás engañando Con el, con el, con el ¿Cómo se llama? Con el Sí, sí, sí Yo lo dije No, no, no No te estoy engañando Con papo ni con nada Es Juan Carlos Es Juan Carlos Que está mal de la muela ¿Juan Carlos? ¿Juanca? Ah, él, él es Él, es Es mi enamorado ¿No me dijiste Libre como el viento, amor? Es estrategia, bocholita Tú sabes Él es mi enamorado Juega Que no sé qué le pasa hoy ¿Juanca? 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 Sí Y tú arruinaste la sorpresa Sí, dime Cholita ¿No vino con ustedes La otra vez? Cambio de integrante Es un error Está más gordito Bueno, cosas que pasan Bueno, ya mil soles Al que le encuentran la cintura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Mi doble? Sácalo, por favor Seguridad, sácalo ¿Tú eres mi tripe? ¿Qué pasa? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo ha metido? ¡No, no, no! ¡Me quiero quedarme! ¡Gaspal, ayúdame! ¡No se asfalta! ¡No se asfalta! Y ahora sí, Patisita ¿Cuál es lo nuevo? Dímelo Nosotros tenemos algo preparado Un momentito Primero quería decirle Que esto que han visto Me gustaría decir Que es algo Que teníamos preparado Para ustedes Pero no Es una situación que se dio Pero ya pasó Vamos ¿Qué hay de nuevo, por favor, Pati? Sí, el Grupo 7 Tiene algo preparado Claro Un nuevo tema En exclusiva para ti ¿Nuevo nuevo? Así es Caustachun, Perú En exclusiva Lo nuevo, nuevo de Pati Y Grupo 7 Del Grupo 7 y Pati Sí Nosotros somos Grupo 7 ¿Qué hay de nuevo? Un tema para todos aquellos Que buscan el amor En todas partes Ay, ay, ay Yo no sé Dónde te vi En la calle En el bus En un jardín Estoy enamorado de ti Pero aún No te conocí Esta canción Yo la escribí Sin pensar Que era para ti Esta canción Se la escribí A cualquiera Que se fije en mí Hace tiempo Que estoy soltero Y no me gusta Me desespero Por eso lanzo Maicito En todas partes Y en cualquier sitio Luego al cielo Pido en mi sarca Que ya parezca Lo más deprisa Que acabe Mi mala racha Y me haga caso Cualquier muchacha Alta, bajita Placa, llenita Rubia, morena Alegre, con penas Dulce o faltosa Se comimos A tracción nerviosa No crees que exista Y hice mi lista Una conquista Primera vista Si con sus cosas Todas ellas son hermosas Inteligente Y buena gente Que con mis chistes Se ría siempre Lacea o rulosa Pálida o chaposa Si está triste La haré dichosa Porque conmigo No se vive Se goza Esta canción No sé para quién La escribí Pero si te gusta Es para ti Para ti Para ti Y esta canción Es para todas Mis estimadas Hace tiempo Que estoy soltero Y no me gusta Me desespero Por eso lanzó Maicito En todas partes Y en cualquier sitio Luego al cielo Pido en misa Que ella aparezca Lo más deprisa Que acabe mi mala racha Y me haga caso Cualquier muchacha Alta, bajita Placa, llenita Rubia, morena Alegre, con penas Dulce o faltosa Se comimos A tracción nerviosa No crees que exista Y hice mi lista Una conquista Primera vista Si con sus cosas Todas ellas son hermosas Inteligente Inteligente Y buena gente Que con mis chistes A reír Se ría siempre La se ahorrulosa Pálido, chaposa Si está triste La haré dichosa Porque conmigo No se vive No se vive No se vive Se goza Esta canción No se para quién La escribí Pero si te gusta Es para ti Para ti Para ti Saben cómo me pongo Saben cómo me pongo No seació Lo sabes No se howrube A ganar Ab Sylиль